Atención, última hora, en informativo 24 horas. Atención tenemos una noticia de última hora en informativo 24 horas. El mito de que las motos paguen peaje en Colombia se está haciendo realidad. Según un informe Colombia tiene más motos que carros según cifras reveladas en el 2022 por el RONP. El 60% del parque automotor nacional está representado por este vehículo que cada vez está más presente en ciudades como Bogotá, Medellín y varias ciudades de la costa. Dicha situación se tuvo en cuenta durante un taller con periodistas denominado Un Llamado a la Acción y promovido por la Liga Contra Violencia Vial. Universidad de los Andes, la organización Red Papás de Espacio y la Fundación Ciudad Humana los expertos sugieren que más allá del pico y placa para. Las motos se podría plantear que comiencen a pagar peajes como lo hacen los carros y transporte público. De darse este cobro para estos vehículos los expertos sugieren empezar por la identificación electrónica a todas las motos y luego establecer la identidad de sus dueños esta es una noticia que está en pleno desarrollo en nuestro canal informativo 24 horas. Atención, última hora, en informativo 24 horas. Atención, última hora, en informativo 24 horas. Atención, última hora, en informativo 24 horas. Gracias.